Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, bendecida Pascua para todos ustedes. Cuando Jesús se acercaba con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén para celebrar con ellos la Pascua Judía, como lo hacía todos los años, aunque Él sabía que iba a ser una nueva Pascua aquella, los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Y Jesús les dijo simplemente, vayan a la casa de Tal y díganle, el Señor dice, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y añade, porque es la hora, es la hora para Jesús de la muerte y de su glorificación. Pero, ¿qué sentiríamos nosotros si percibimos la voz de Jesús que nos dice también a cada uno, voy a celebrar la Pascua en tu casa? Y esto es lo que el Señor quiere hacer, nos dice, voy a celebrar la Pascua pero quiero hacerla en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad. Y por eso abrimos nuestra casa al Señor para celebrar la Pascua con Él. Pero, ¿qué pasará entonces? Entonces, aquella lucha que fue la Pascua de Jesús, vivida en la pasión, en la muerte, en la cruz y en la resurrección, también la vamos a poder percibir en sus efectos en nuestra realidad concreta. Allá, en Jerusalén, se dio como, diríamos así, una lucha entre el poder humano, poder humano maltrecho por el pecado que lleva a Jesús a la muerte, poderes humanos, porque ahí confluyen políticos, religiosos, sociales, poderes, poderes que creen salir victoriosos, porque han eliminado a Jesús, aquel que imaginan como alguien que viene a perturbar la vida, la religión, la paz del pueblo, no lo entendían. Y es una lucha entre ese poder humano con el poder divino, el poder de Dios que es santidad y misericordia. Lo que el poder humano no comprendía es que en Jesús, en su muerte, se iba a dar aquello tan extraordinario que los ojos no lo ven. Ven a un crucificado, pero la fe sí lo ve. El amor de Jesús que se entrega por nosotros y la entrega filial al Padre, haciendo su voluntad hasta el final. Y la respuesta del Padre, del poder divino, es la aceptación de ese sacrificio de Jesús. Y lo constituye Señor, es decir, a aquel que está por encima de todo, de todo poder humano y en el que entendemos nosotros el perdón de los pecados. Jesús ha resucitado, esta es la Pascua, y la fe nos permite comprender esto, que la muerte y la resurrección de Jesús son fuente de vida divina para nosotros, para todos. Y entonces, cuando entra Jesús en nuestra casa, podemos decir que renace la esperanza. Pero la esperanza que no es una confianza festiva, ni es tampoco una espera pasiva, una expectativa de qué va a pasar, renace una esperanza que es, al mismo tiempo, promesa, tarea y espera. Cuando entra Jesús en nosotros, se cumple la promesa, que percibe la fe. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Promesa de vida. Tarea, desde esto, entonces, buscar las cosas de Dios. Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, como oculto, pero derramando todos sus bienes sobre nosotros. Buscar los bienes celestiales. Pero tarea, al mismo tiempo, de anunciar a Cristo. Jesús nos lo ha dicho, se lo dijo a los discípulos en el día de la Ascensión, 40 días después de su Pascua. Ahora, ustedes vayan a todos los pueblos, hagan discípulos, anuncien lo que escucharon y vieron en mí. Bauticen. El bautismo será una participación en la Pascua de Jesús. Tarea, entonces, de recibir los frutos de la Pascua y de anunciarlos a los demás. Y espera. Esperamos que venga del cielo el Señor. Él resucitará también y nos dará partícipes de su condición gloriosa. Por eso nosotros queremos caminar en la fe. Pero esa entrada de Jesús en nuestra familia, en nuestro corazón, en mi casa, no es solamente como un principio de esperanza. También es fuente de paz. Recordamos que Jesús, cuando en la tarde de la Pascua se aparece a sus discípulos reunidos, la primera palabra que les dice es paz. Ellos estaban perturbados por todo lo que había pasado, pero el Señor les dice paz. Y se los vuelve a repetir. Y ocho días más tarde, cuando vuelve a manifestarse a ellos allí reunidos, les vuelve a decir paz. Y la paz es esa armonía del corazón, esa fuente de serenidad interior que nace de la gracia que el Señor nos comunica. Pero también aquí hay una tarea. El Señor que nos trae la paz nos dice, bueno, pero hay que educar para la paz. Hay que trabajar por ella. Educar para la paz a nuestros hijos, a aquellos con quienes compartimos. Trabajar juntos por la paz desde nuestra familia hasta los extremos del mundo, tan herido por la violencia, por las enemistades, por las guerras. Hoy, cómo sangra nuestro mundo en tantos frentes, también entre nosotros, ser constructores de paz. Cristo resucitado es nuestra paz. Aquí es donde nosotros, al dejar entrar a Jesús, percibimos estas dos realidades que cambian nuestra familia. Esperanza y paz. Y esto es lo que permite ir haciendo un mundo nuevo. Cuando Jesús resucita glorioso por el poder del Padre, no es el triunfo solo de Él, sobre la muerte y sobre el pecado. Es un triunfo al que nos llama a participar. Cuando encendemos el Sirio Pascual, al principio de la celebración de la Vigilia, recordamos las palabras de Jesús el Señor, que nos trae en el libro del Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que tenga sed, venga a mí y beba. Beber de esa fuente de vida que es Jesús, nos hace partícipes. Jesús nos dice también, yo hago nuevas todas las cosas. Nos hace nuevos a nosotros y nos ayuda a trabajar para ser nuevos el mundo. Ser nuevas criaturas, con la fuerza del Espíritu. La Pascua culmina en Pentecostés con el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo que a su vez, nos hace partícipes de la vida nueva en Cristo y nos hace misioneros de Cristo para hacer este mundo nuevo. Por eso, cuando Cristo resucitado celebre la Pascua en mi casa, en tu casa, ahí podremos decir, y lo repetimos hoy, feliz y bendecida Pascua para todos. Dime a dónde iré o a quién buscaré.